cordial saludo para todos los seguidores de np noticias online originamos este informe periodístico desde la finca la copa aquí en el municipio de tarazá bajo cauca antioqueño estamos aquí precisamente en este predio para darles a conocer a todos ustedes que hace pocos días las autoridades realizaron el hallazgo de dos fosas comunes que precisamente pertenecerían a igual número de jóvenes desaparecidos en este municipio y queremos hablar con sus familiares para que nos cuente cómo fue este proceso de todo el calvario que vivieron así que voy a hablar con el padre de Juan Pablo Alzate uno de los jóvenes hallados en esta fosa muy buenas tardes sabemos que son momentos difíciles para usted nos regala por favor su nombre Antonio José Alzate David bueno Antonio José cuéntanos cómo fue este proceso de hallar los restos óseos en compañía de las autoridades no primo yo me siento muy muy feliz muy contento gracias a mí yo recuperé los restos de mi niño con lo que yo quería cómo fue este proceso cómo se enteraron ustedes de que estaba aquí cómo dieron con el lugar ah porque nos marcaron con un tarro de pintura nos marcaron al pasto nos dijeron que seis metros de para adentro nosotros empezamos a hacer huecos por toda parte hasta que vivimos con el hueco que era gracias a dios cuántos días de trabajo en este cerro haciendo huecos tres días tres días haciendo huecos y haga huecos no íbamos por a las tres de la tarde para allá también hicimos huecos bastante por lo menos cuántos huecos realizaron esos huecos hicimos todos los huecos pues hay 200 huecos bueno y aquí donde estamos fue donde hallaron los restos óseos y aquí en este huequito aquí aquí está el niño enterrado aquí como estaba la ubicación como como estaba estaba así así con las manos amarradas aquí en la mano así como si fuera un delincuente así malo si lo taparon bueno usted estaba muy convencido de que ese es son los restos óseos de su hijo que encontraron ustedes aquí que señal que les permitan estar confiados de que son esos restos de él por los braques que tenía arriba arriba no tenía braques de arriba tenía braque abajo no tenía ya el forense empezó a destapar cuando empezó a destapar destapó los pies cuando yo vi una subadera después destapó para arriba una camiseta negra le dije yo el hijo mío no ese no ese no es el niño otoño entonces yo me subí para arriba ya cuando yo me subí para arriba el forense me dijo oiga a dónde tiene los braques arriba o abajo y yo arriba los tiene a y una escapularia a toño te decía el hijo suyo ese ese y enterrato en el dientecito pequeñito yo a ese sí el hijo mío claro ya las mujeres empezaron a llorar a berrear todo el mundo aquí desesperado bueno usted cuando le dijeron que podían estar los restos de su hijo acá usted vino incluso a quedarse una noche completa pendiente de que los restos no lo fueran a sacar animales ni 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 reptiles nada pronto el que marcó uno no sabe de pronto se arrepentía se arrepentía pronto me botaba los restos entonces yo me vine con la familia con la señora los hijos todo y aquí amanecimos hasta que venía la gente de medellín los forense la fiscalía todo a sacarlo hasta que no nos llevamos de aquí no nos fuimos le prestamos la vigilancia todo el día y toda la noche bueno lo invito a que se ponga de pie para que nos muestre un poco de de este proceso que ustedes realizaron me dicen que recorrieron toda esta zona con palo en mano con pica haciendo hueco chuzando todos los pelados chuzaban ve que aquí toño ve aquí aquí esto está blandito entonces mismo le caíamos allá nada para allá para abajo también hay hueco entonces el monte lo tumbamos nosotros nosotros tumbamos todo ese monte eso era un monte ahí y todo esto que se hizo es de puro hueco este puro hueco que nosotros hicimos entonces montarlo tumbamos porque decía que seis metros de para abajo seis metros de para abajo que ahí lo encontramos hasta que lo encontramos gracias a dios bueno ustedes vinieron aquí con palas con barretón que herramientas trajeron acá tenemos picas palas machete hacíamos estacas para que los pelados chuzaran el pie este terreno no estaba así limpio sino que ustedes todo esto lo cortaron con los machetes todo esto lo cortamos con los machetes hicimos hueco todo todo y aquí desayunamos almorzamos andamos por comida al pueblo fresco todo toda la gente aquí ese fue otro bueno muchos padres que tienen a sus hijos desaparecidos nunca más vuelven a saber de él usted tiene las esperanzas puestas de que eso sí son los restos de él y eso le genera como usted mencionó ahorita como un alivio ya ustedes como que descansan si eso es un alivio para mi hombre dos años de sufrimiento todos los días no dónde estará mi niño yo lo que pensaba es que lo mataron lo pican lo tiraron el río porque muchos comentarios la gente decía una cosa el otro decía otra entonces me mantenía a mí enfermo bueno nosotros como np noticias hemos estado muy pendientes desde el momento que se desapareció el joven incluso realizamos varias notas periodísticas pero que este es el momento para que usted cuente cómo se desapareció el alivio que ponde la novia que visitar la novia y lo montaron en una moto dos maneras montan en una moto ya estamos viendo aquí más huecos de los que ustedes hicieron si todos los huecos lo hicimos nosotros de ver todos 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 los huecos lo hicimos todo tumbamos el monte todo eso todo lo hicimos nosotros bueno ahora viene el proceso de los expertos forenses para determinar si corresponden de manera pues verídica con el familiar de ustedes aunque ustedes manifiestan que sí por todo lo que encontraron pero ya eso lo determina mediante la parte de análisis en aproximadamente cuánto tiempo les dan a conocer esas ese análisis a ustedes que entre 15 o 20 días usted es un hombre reconocido aquí en el municipio de tarazá por su trabajo también sí claro yo no me meto con nadie yo toda la vida y de tarazá en familia trabajadora humilde luchador de la vida pono para que largan con una cosa de esa uno muy mal hecho bueno él tenía 17 años en ese momento de la desaparición 16 años en esos momentos tendría tenía 18 añitos ya bueno es algo pues lamentable y se presume que en este en estos predios hay otros otras fosas comunes pero serán las autoridades las encargadas de determinar esto quiero preguntarle también cómo recuerda a su hijo no trabaja conmigo en el taller o salía de la escuela y nos iba a trabajar conmigo no ya era un saco ya montaba llanta engrasada carro se ganaba la platica conmigo doñita su nombre manoli avi bueno usted es la abuela del del joven cuéntenos cómo fueron esos momentos en los que le dijeron a ustedes que él estaba desaparecido que hicieron ustedes para tratar de buscarlo encontrarlo pues ha sido muy duro señor por dios perseguí mi hijo y ayúdajelo a buscar ayúdajelo a buscar por una parte y la otra porque yo siempre estaba pendiente de él vaya para acá de él vamos jamás vamos vamos y mi hijo vamos a buscarlo usted ese día él estaba cumpliendo años y ese día lo encontró o sea el día que el papá el papá está cumpliendo años lo encontró o sea fue como una señal de dios sí fue como una señal de dios bueno cuando le dijeron que posiblemente esos eran los restos de él eso fue una cosa muy dura eso fue una cosa tenaz horrible horrible aquí hay sentimientos encontrados porque su hijo manifiesta que siente un alivio también porque encontraron esos restos y que hay muchas familias que no logran saber nada de sus seres queridos sí gracias a dios lo encontramos hablemos de cómo lo recuerda él como persona no lo recuerdo como un nieto querido y bueno sí no hay más que decir qué le quiere decir a esas madres a esas abuelas que también tienen a sus familiares desaparecidos y que todos los días le piden a dios que ojalá aparezcan así sea en una fosa en un cementerio pero que le puedan dar cristiana sepultura que que los encuentren porque esto es uno sustento esto ha sido una cosa muy dura mucho mucho eso ha sido un no no duerme uno en tranquilo pensando una cosa a la otra no eso es una situación muy dura que ponen a uno bueno después de este hallazgo ustedes han realizado algunas algunos encuentros algunas misas a nombre estuvo el padre aquí siendo la misa sí y hoy estuvo el padre bueno agradecemos a los familiares por atender a nuestro medio de comunicación sabemos que es una situación difícil ellos accedieron a dar las declaraciones de manera voluntaria y bueno le agradecemos también a usted por atendernos sí gracias a ustedes que vinieron al padre de los joven también por sacar su tiempo muy gente no me lo pague a ustedes que ha estado muy pendiente de nosotros me lo pague man yo lo bendiga bueno en la parte de producción ley far bravo y quienes habla edad narváez nosotros como medio estaremos en cualquier lugar del bajo cauca donde haya una noticia un hecho para dar a conocer a todos ustedes que tengan un buen resto de día